¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Cómo se libró, güey! ¡Ojo! Piedra, ¿eh? Piedra, eh. Piedra. Piedra ganan siempre. La batalla y la tijera. ¡Ojo! ¡Sanamita rebotadora! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el empate, chicos! ¡Qué buena esa! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Lo mato! ¡Oh! ¡Lo mato! ¡Qué asuncelo! ¡Joder! ¡Ángelo! ¡Qué paliza nos ha dado! ¡No! ¡No! ¡Tengo la Biblia! ¡Tengo que tiene la Biblia! ¡Vení, vení! ¡Vení, guacho, vení! ¡Vení, guacho! ¡Vení, vení! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oy! ¡Oy, que te la le! ¡Te leo la Biblia! ¡Te leo la Biblia! Oh, contad los dos puntos Qué tío más perro ¡Un fenómeno! ¡Qué cojones! ¡No, Dios! Me creía que había suelo ¡Hostia! ¡Hala! Hasta luego, ¿eh? Bueno, 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 bueno Ya esa me ha dado que yo no sé ni Ni cómo, ¿eh? ¡Mierda! Este arma me gusta porque es muy gorda ¡Joder! Me pongo la fina de tiro Vení, vení Vení, vení Vení, vení ¡Adiós! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Ay, la patita! ¡Vuelta, me asesino! ¡Mierda! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, tío! Es que no me da tiempo ni a pillar el arma Es terrible Vale, vale, vale ¡No! ¡Los huevos! ¡No tenía nada que hacer! Los huevos te vas a pillar el arma Le has pagado a los de Adult Swing, ¿eh? Le has pagado A mí no me engañes Dos puntos, tío Dos puntos Terrible, ven ¡Aí, aí, aí! ¡Mira cómo nada! ¡Puto relo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! 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 ¡Buen tirito, buen tirito ese! ¡Me lo voy a pasar! ¡Oh! ¡Oh! ¡On lo de antes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rencoroso! ¡Oh, rencoroso! ¡Oh, ole! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡No, tía! Oh, mama Oh, mama He ido a bailar con la granada, eh Me ha enganchado, sí, de la caderita Sí, sí, sí Ahí va ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena esa! ¡Madre mía! ¿Dónde va? ¡Qué bestia! Es mía, la motosierra, he dicho Tengo que ir para allá, como sea No, me lo pongo, creo ¿Cómo has llegado antes que yo? Si estaba más para atrás Un fenómeno La verdad que no He de decir que me sorprende Cada día me sorprende más Reglu Tengo que jugar con él como si fuera un jodido profesional A ver, que llevo la pistoleta ¿Veis? Cuidado con la pistoleta ¡Joder! ¡Qué puntería! Ahí viene el tío perro ¡Uf! ¡Qué puntería! ¡Yo! ¡No hay manera, eh! ¡Quiti, quiti, quiti! ¡Oh, mamá! ¡Esta cosotita me gusta! Ven, Angelo, ven No te va a ocurrir nada, hombre, ven ¡Ven, hombre! ¡Es una trampa, Angelo! Ven, ven Vení, vení Vení, te guacho ¡Muy bien! ¡Me ha pisado tu flipo! ¡Esto está bien! ¡Gracias por la victoria! ¡Uf! ¡Por que te ha quedado, eh! ¡Uf! ¡Vení, vení! ¡Uf! ¡Angelo! 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 ¡Me cago en la zona! Le tenía ya Le tenía, chicos Vale, ya me he quitado a Angelo del medio Ahora sí que sí ¡Ven, hombre! ¡Ven, ven! ¡No me haces de mí, joder! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Duble kill! ¡Duble baja! ¡Oh, mamá! ¡Joder! ¡Buena esa! Mira, Angelo Dice que se le da mal, joder ¡Joder! Pues para dársele mal Me ha apuñido dos veces ¡Hostia! ¡Uf! ¡Estás quieto con eso! ¡Hombre! ¡Te va a hacer daño! ¡Buah! Te has acercado demasiado Si armas de lejos ¡Ya, ya! He ido muy a saco ¡Oh, mamá! La del atún La que te cuen La del atún ¡Ojo, ojo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué dolor! ¡Ole los caracoles! ¡Por qué dolor! ¡Oh, mamá! ¡Mi copa! ¡Un whisky con cola! Segunda, segunda rondita ¡Venga, va! ¡Venga, va! Vamos a darle calor ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Oh! ¡Joder! La madre que lo parió No he perdido aún a él, tío ¡Voy a muerte! Bueno Verás quién va a perder aquí Porque se va a ir por el desagüe ¡No! ¡Ves! ¡Qué te he dicho! ¡Qué te he dicho! ¡Adiós! ¡Este nivel no es el mío, eh! ¡Este nivel! ¡Me voy por el desagüe, macho! ¡Uf! ¡Este no me gusta! ¡Pero bueno, cuanta hostilidad! ¡Hala! ¡Qué cojones! ¡Qué ángelo, eh! ¡Qué tiraco me ha pegado! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco, sí! ¡Ojo que vienes, violinista! ¡Hostia! ¡Ojo que vienes, violinista! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Y mira qué dos! Resiguiéndose con escopetas de perdigones ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ángelo! ¡Ha desaparecido! ¡Se ha evaporado! ¡Qué cojones! ¡Se ha evaporado, sí, sí! ¡Ahora voy perros! ¡Que quiero jugar! ¡Bueno, Puchiki también viene! ¡Bueno, cuidado! ¡Que nos juntamos aquí, 40! ¡Y el cabeza está por ahí! ¡Cabeza, te une! ¡No, no! ¡Perdóname la vida, papasito! ¡No! ¡Perdóname la vida! ¡Perdóname la vida! ¡Se te conceden tres deseos! ¡No! ¡Muere, perro! ¡Perdóname la vida! ¡Qué cabrón! ¡No se puede con vosotros, eh! ¡Uf, cuidado! ¡A tomar por culo! ¡Joder! ¡Estoy jugando el Pokémon! ¡Qué nivel hay aquí! ¡Qué nivel hay aquí! ¡Enciéndelo, coño! ¡De verdad! ¡Qué cabrón! ¡Venga! ¡Ha venido a muerte con el coche, eh! ¡Ha venido a muerte! Sabía lo que había, ¿sabes? Era o te fuñigaba o moría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver... ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Con la movida esa! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aulicio! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Pelotudo! ¡Adiós, ceglo! ¡Adiós! ¡Aquí, ven! ¡Ven, guacho! A ver, a ver... ¡Adiós! ¡Ay! ¡Madre mía, Angelo se evapora cuando muere! ¿Qué coño pasa? Se parten dos, ¿no? Sí, sí. Un poco... ¡Ay, eso no lo he visto! ¡Eso no lo vi de venir! ¡Hola, Angelo! ¡Adiós, Angelo! ¡Ahora sí! ¡Yo te sigo! Es el verdadero peligro, ¿eh? Sí, sí. Es horrible, men. ¡No! ¡Dejad de vivir, cabrones! ¡Ah! ¡Cajo en la coda! ¡El ansia de tirarle! ¡El ansia de tirarle! ¡Por venir a por mí! ¡Corre, Angelo! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, que viene a la costa! ¡Se huye! ¡Por tu vida! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡No sueltes el arma! ¡No sueltes el arma! ¡Ay, Angelo! ¡Déjame, déjame! ¡Andate, ándate! ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, Angelo! ¡Ay, ay, ay, qué cabrón! ¡Adiós! ¡Qué cabrón del reclut! ¡Noooo! ¡Qué perro! ¡Toma un regalito! Voy yo contigo. Cuidado, chicos. Vale, me voy, me voy. Me voy que podemos ir muy violentos. ¡No! Y no le doy. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Dios, qué finalísima! ¡Qué malísima que nos ha metido! ¡Hostia! No sé yo, eh. ¡Puedo igual, no! ¡A ver, Angelo! ¡Hostia! ¡Le pesa la piedra! ¡Angelo! ¡Le pesa la piedra, chaval! La suya pesaba el doble. El de los demás. ¡Tu casa! ¿Dónde está, Angelo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Uy, papacito! ¡Qué buena esa! ¡Ojo! ¡GG, Angelo! ¡Gigi! ¡Joder, coño! ¡Estás inquieto ya! ¡De verdad! ¡Qué milagrinchis! Tenemos reflejitos, sí. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Ay, que parío! ¡Qué puto reflejo tiene el tío perro! ¡Reflejo felinos! ¡Uf, Angelo! ¡Uf! ¡Madre mía, Ángelos! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Madre mía, Ángelos! ¡Cómo te has librao! ¡Ojo con Ángelos, eh! Espérate, que esto no tiene balas. No me interesa. Ya verás algo cuando el botón entre Puchiki y entres violinista. ¡Madre mía! Esto sí que va a ser una locura máxima. Esto sí que va a ser la locura máxima, sí, sí. A la cabeza le da pereza encender el ordenador, dice. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Uy, qué perro, ¿eh? ¡Cómo se ha librado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado, chicos. ¡Hombre! ¡Y qué más! ¡Jaj! No me acordaba de eso, tío. La muerte múltiple. ¿Sabes? Te explico, Pedro. Este juego básicamente tienes que empuñegar a cualquier otro panto que haya. Entonces, tienes que ir pillando las armas y ser rápido, ¿sabes? Hay que ser muy rápido. Es un poco como... ¡Adiós! ¡No me lo puto, creo! ¡No me lo puto, creo! ¡Qué terrible, eh! ¡Estoy muy empadao! ¡Hijo de satanás! ¡Joder, chaval! ¡Añelo, esta la vas a ganar! ¡Terrible, eh! ¡Jaditas de la muerte! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, mamá! ¡Cuidado con ángelos! ¡Cuidado con ángelos que viene fuerte, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ha empezado con piedra en el suelo, pero...! ¡Sí, sí! ¡Cuidado que...! ¿Sabes qué patadón le va a pegar ahora? ¡Ay, papacita! ¡A ver! ¡Toma ya! ¡Toma ahí, eh! ¡Oh, mamá! ¡Hostia! ¡Venga, va, va, va! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Madre mía, ángelos como me ha puesto por la espalda, tú! ¡Pino filipino! ¡Ah, chuparla! ¡Tico, tico, 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 tico! ¡Oh, mamá! ¡A ver! ¡Vale, con cuidadito! ¡Oh! ¡Ay, a tomar por culo! ¡Es que me lo digo yo! ¡Joder! ¡Oh, mamá! ¡Hostia puta, ángelos! ¡Ah, ángelos! ¡Se me da muy mal! ¡Está on fire el tío, eh! ¡No! Se me da fatal el fuego. Si se me llega a dar bien... ¡Yo no sé! ¡Hombre! ¡Y ahora qué! ¡Oh, oh! Pues ahora tengo un ligero problema de cálculos. ¡Oh, oh, oh! ¡Estás quedado sin balas, eh! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! Bueno, venga, ya sabemos quién va a perder en este nivel. ¡No! ¡No! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro me ha metido! Ya sabemos quién va a ir por la cloaca. ¡Uy! ¡Andate, andate! ¡Andate! La hay que congelar, Ángelo. La hay que congelar, que se está… ¡Dios! ¡Coño! ¡No me he ido por la cloaca! ¡Qué extraño! ¡Eso sí que es raro! ¡Uf! ¡Cuidado, chicos! ¡Hostia! Venía el Tito Reclu, venía hostil. ¡Uf! ¡Dios! ¡Vamos, Ángelos! ¡Cuidado, chicos! ¡No, tío! Y me da mil. ¡Cuidado, perro! ¡Qué bien ha jugado esta partida! ¡Sí, sí! ¡Tú sacas flor! ¡Que ya verás cómo te lo explica el Reglu! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Ja, ja! ¡Qué malas abatillas! ¡Eso digo yo! ¡Como quemadas! ¡Hostia! ¡Oh, mamá! ¡No llegas! ¡Oh, mamá! ¡Cagadita! ¡Dios! ¡Cagadita terrible! ¡Pero no pillar la congeladora! ¡Pero las zapatillas, que más! ¡O eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No sé qué diferencia habrá entre una y otra! ¡Claro! ¡Pero bajar allá! ¡Déjame, déjame! ¡Andate, andate! ¡Oh, cuidado! ¡No me lo puto, creo! ¡Qué precisión! ¡Olé! ¡Qué precisión! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, me he matado yo solo, chaval! ¡Con mi propia explosión! ¡Vaya! ¡Me va a la olla! ¡Te has regalado la victoria porque ya sabía que había ganado el tío perro, eh! ¡O no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha ganado! ¡Pero vamos! ¡Escuchad! ¡He hecho yo cuatro, has hecho tú el doble! ¡Ah! ¡No te digo yo! ¡No te digo yo! ¡Holy sin papás! ¡Ojo ahí! ¡Ojo, Angelo, eh! ¡Que me ha cuñigao también unas cuantas veces por la espalda! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a tirar para atrás y vamos a invitar a ese violinista y a Puchiqui! ¡Venga, va! ¡Vamos para allí! ¡Ojo! ¿Quién ha entrado? ¿Quién es ese de ahí abajo? ¿Quién es ese de ahí abajo? ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Farengay! ¡Lecho! ¡No, no leches! ¡No leches! ¡Déjale! ¡Vamos a jugar! ¡Tiene 99 de MS! ¡Milisegundo! ¡Milisegundo de ping! ¡Te va a faltar, eh! ¡Tiene un montón de ping! ¡Ah! No pasa nada. Si vemos qué tal, le hacemos bullying. ¡Pues le toca por él! ¡Jajaja! ¡Eso es! ¡O cuando muera, sabes? Le agarramos de las patitas y le hacemos ahí una… No sé ni dónde está. ¡No! ¿Quién es el tronco? ¡El tronco es ángelo! ¡Uf! ¡Vale! ¡Qué mamonazo! ¡Oh, oh! ¡Tengo un problemita! ¡Uf! ¡Esa me pasó! ¡Ay! ¡Ay, que me he quedado sin balas! ¡Uf! ¡Asoma, asoma, guacho! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Uh! ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Madre mía! Yo diría que me ha dado, pero... Yo también, ¿eh? He visto hay plumitas, pero vamos... ¡A muerte! Yo diría que me ha dado, pero llámame loco, ¿sabes? A ver, que lo primero es encontrarse, ¿sabes? Está complicado. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Hala! ¡Bueno, bueno! ¡Estoy por todos lados! ¡Esto es una puta locura! ¡Esto sí es una locura, ¿eh? ¡Esto sí que es una locura, Ben! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con Puchiqui! ¡Esto es de locos! ¡Cuidado con Puchiqui! ¡La mina está entrenando o qué? Yo creo que sí. Ayer estuvo... A ver, cuidado. ¡Pollo gato aquí! ¡Pollo, cuidado! ¡Pollo frito! ¡Ojo! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! ¡Es mucha gente! ¡No he conocido! ¡Oh! ¡La vista no me daba para tanta gente! Es que hay veces que es una locura con tanta gente, ¿eh? ¡Uf! ¡Te vuelves loquísimo! ¡No! ¡No! ¡Es que llueven minas por todos lados aquí! ¡No! ¡No! ¡Bueno, Angelo win! ¡Mira, mira! ¡Se pone caliente cuando...! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locuroncio, chaval! ¡Madre mía, qué locura de... ¡Madre mía, madre mía! ¡Es que no se puede así, eh! ¡Imposible, chaval! ¡Hala! ¡Hay para todos, hay para todos! Tranquilos, chicos. ¡Por orden! ¡Madre mía, qué locura de... Lo mejor es esconderse al principio, ¿sabes? ¡Hola, chaval! ¡Madre mía! ¡Venga, que de tu vista! ¡Madre mía, chaval! ¡Pero qué cojones! ¡Mamá! No sé ni cómo he sobrevivido a eso, tú. ¡Hasta luego, reclú! ¡No! ¡No! ¡Hasta luego, Héctor! ¡Ojo, ángelo, que le ha caído al lado, él! ¡No! ¡Hala, chaval! ¡Te ha venido Dios a ver! ¡Eh, pero vamos a ver! Si yo le agarro la granada... ¿Sí? Yo debería volver a contardecerlo. ¡No, porque ya está descorchado! ¡Claro, pero joder! Si cojo una granada, la vuelvo a cortar y la tiro después. ¡No funciona así, señor arcángel! ¡Madre mía, por la espalda! ¡Cirado! ¡Ojo, jojo! ¡Vengo apuñeladita! ¡Madre mía, papás! ¡Qué nivelaco hay aquí! ¡Hay buen nivel, sí! ¡La has quitado de las manos, macho! ¡Hala, chaval! ¡Uf! ¡Me ha pillado ahí, cacho, eh! ¡Has tirado la mierda! ¡Venga! ¡Tip, tip, tiri! ¡No! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Me la juego ahí! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡Uf! ¡Uf! ¡La ha peinado dos veces, eh! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta sí que ha sido la buena! ¡Hostia puta! ¡No! ¡La brujita! ¡Ja, ja, ja! ¡Emarcado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡El recluxo como le pilles ese arma! ¡Es Jesucristo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy terrible! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cállate! ¡No! ¡Más de esto! ¡Tapaste! ¡No, no, 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 no! ¡Vení, vení! ¡No, no, 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 no! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡No! ¡Casi lo he cucho! ¡Casi lo he cucho! ¡Casi lo he cucho, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí, te engancho, te engancho! ¡Viene enganchado! ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, Puchiqui, eh! Y... ¡Svierdista también le pesaba la piedra! ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Ese también! ¡Ahí está, Ángelo! ¡Hostia! Ángelo, eh! ¡El único! ¡Está calentito ya, Ángelo! ¡Está calentito, sí, sí! ¡Se ha muerto ya por ahí! ¡No! ¡No sé cómo he hecho eso! ¿Quién está aquí parado? No sé quién es. ¿Eh? ¡Un chiqui! ¡Ah! ¡Un chiqui! Bueno, nada. Está hablando con sus followers. ¡Ah, que está en directo! ¡No, no sé, no sé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suéltame la patita, suéltame, perro! ¡No llego! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo que me has hecho tú a mí, perro! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, el chapado! ¡Tío, tío, tío! ¿En serio? ¿En serio? ¡No lo confía, tío! ¡Eso es acoso! ¡Pulidro! ¡Tío, chaval! Cuidado con el nuevo, cuidado con el nuevo, suéltame de la patrita, perro. Ese que se está cayendo, que no sé ni quién es, la verdad. Ah, vale, vale. ¿Quién es el de color negro? Es violinista. Es violinista, sí, corazón es violinista siempre. No me lo lia yo. Es amor. Me lo lia yo, no puede haber alguien tan guarrete. Es mega, hombre, pero lo sé. Uff. Qué cabrón. Toma ya. Buena esa, Puchiqui. Eso sí que no me lo esperaba, Puchiqui. Eso sí que no me lo esperaba, wey. ¿Dónde estoy? Joder, qué torce. La que salió ahí. Hola. Hola, prisa. Jefe lo ha dicho muchas veces. Espérate un segundito. Ya le ha venido calentitos, pavones. Ahí estábamos. Fatal, fatal. Ahí estábamos. Fatal, fatal. Vámonos de lo puto… Fuera aquí, fuera. Fuera todo el mundo de esta acción. No, no. Cuidado con el nuevo. Sí, sí, ojo al candado, ¿eh? Ahí está el candado. Ha pillado, ha pillado. ¡Amor! Cuidado, chicos. ¡Ay! ¡Ay, venía! ¡Todo jefe! ¡Bua! ¡No tenías cabido por esto! ¡Me va por culo de nuevo! ¡A ver, a ver! Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡Me lo he sacado! ¡Muele contigo! ¡Muele contigo! ¡Muele contigo! ¡Muele contigo! ¡Ojo, he pillado! Lleva más caliente que un San Jacobo. ¡Ah, qué gilipollas! No he visto granada y me ha tirado. ¡Ah! ¡Ay, qué perro! ¡Me ha pillado! ¡Ah, toma por culo! Bueno, regalito sorpresa, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha ganado el nuevo! ¡Ha ganado el nuevo! ¡El bot, el bot! ¡Fatal, fatal! ¡Fatal! ¡Huyen todos como perros! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí observando atentamente! ¡Venid, chicos! ¡Ah, qué interesante! ¡Ay, ay, Angelo! ¡Angelo se va huyendo! ¡Mírale! ¡Cómo esquive, eh! ¡Cómo hace el esquive! ¡Hasta que le enganche! ¡Ah, Angelo, no huyas! ¡Ahí estás! ¡Adiós! ¡Ah, chueña! ¡Vamos! 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 ¡Y espérate! Hay otro por ahí vivo. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡No! 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 Puchiqui, se ha quedado ahí bien adulto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, mierda! Ah, le salió la buena pistola. ¡La buena pistola! Pero me ha cunhiego con una de mierda, ¿eh? Creo que ha ganado esto, ¿eh? No, 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 uff. Han hecho muchos puntos por ahí. ¡Hostia, ni una, chaval! ¡Uff, reclu, eh! ¡Fatal, fatal! ¿Cómo cambia la partida, de uno versus uno? ¡Ya ves! ¡Mira las patitas por la izquierda! ¡Hasta la derecha! ¡A la derecha, perdón! ¡Madre mía, la dislexia! ¡Virgencita! No, Puchiqui, no lo hagas. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Vale, Puchiqui, te perdono la vida. A este no. No, te perdono la vida. Quiero decir que no nos perdemos. ¡No, no, no, no! ¡Ahí va, que había una pistola ahí! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Ojo, cuidado! ¡Uff! ¡Tiun! Pero bueno, dejar de asesinar a mi cadáver, ¿no? Ya está bien. ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¿A ver qué hay aquí? ¿Cómo? ¡Vacío! ¡En ti! ¿En serio? ¿Qué mierda ha sido eso? ¡Qué raro! ¡Para vez que lo veo! Vamos a por él. ¡Ojo! ¡Johaco, bienvenido, señor! A ver, a ver... Me pico muy el tío perro, ¿eh? A ver, a por él. Estoy huyendo aquí. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Al foso de las pirañas! ¡Uy! A ver, a ver... ¡Vamos, vamos! A ver dónde estoy. Lo primero... ¡A un soldado! ¡Uff! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Uff! Violinista, ¿cómo te lo has jugado ahí, eh? ¡Hola, violinista! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya te voy a jugar, digo! ¡Que quiero ser a la nada! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡No! ¡Coño! ¡Quietos ya todos! ¡Te hago la hostia! ¡Me he enfadado! ¡Uff! ¡Madre mía, que lo ha gasto! ¡A la, ¿quién he matado? ¡Terribulus! ¡Buah! ¡Fatal, fatal! ¡Fatalista, en serio! ¡Me cazó, violinista! ¡Me cazó, violinista! ¡Adiós! ¡Hostia, ángel! ¡Buena ahí! ¡A ver! ¿A dónde estoy? ¡Me veo, me veo! ¡Oh! ¡No me ha dado tiempo ni a ponérmelo! ¡No me ha dado tiempo ni a ponérmelo! ¡Ojo, reclux! ¡Adiós, chicos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Disparo familia de luto! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Pillo! ¡El ángelos! ¡Me ha pillado bien, sí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh, el nivel este es asqueroso! Tito Reclú no tiene piedad con nadie, te lo digo. Y aunque sea su follower, que sea su... No hay piedad para nadie. Tu prima, coja. Cuidado. Uy, madre mía. Buenísima. Ojo, ¿hay alguien vivo? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Cuidado, arcano, eh. No, ha sido el pilinista. Ha sido el pilinista. Oh, mamá. Coño, ya estaba bien. Qué tío, perro. Cómo se ha intentado... Cómo se ha intentado quitar, eh. Esa es la del escondiche, sí. ¡Nooo, pero porqué a por mí! No, 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 no. Mamones. Quedan Puchiqui y esto es por aquí. A ver, Puchiqui. Suéltame, Puchiqui, suéltame. No, la madre me te parió, Puchiqui. Dos muertos. Se ha matado, Ángelo Él se ha metido en el fuego Te la devuelvo Explosivo, mortal A ver, a ver He pillado He pisado a Claymore Vamos, Arcano A por el novato Ya, 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 he saltado mal Ahí me he pegado con el piquito Arcano, eh Ay, terrible, baby ¡No, Reclu tío! ¡Ojo que cazadita! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ujo, chaval! ¡Qué piñatas! ¡Qué piñata! La buena piñaca, macho Lo ha aplicado, eh. Lo ha aplicado fuerte. Lo ha aplicado, tío. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! He librado dos ya... Que no sé ni cómo... ¡Dum! 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 ¡Uy vos! ¡Chavacos! ¿Qué haces? ¿Y no se ha muerto, tío? ¿En serio? ¡Ángelo! Es inmortal. Cuidado con ese chico que es inmortal. Las minas no le aceptan... Bueno, las minas no, por favor. No sé qué ha dado que la ha reventado. ¡Ya! 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 ¡Me ha muerto! ¡Wii! Que te ha dado un pollo frito de esos. Un... un bolito que venía por ahí. Un pollazo fritazo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cada uno se ha rotado! ¡Madre mía! ¡Oh! Yo pichado. Yo a mí me lo han explicado. ¿Qué sabroso? Yo a violinista y a violinista a mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Cuidado, puchiqui! ¡Que está armado y sabe cómo utilizarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horrible, mi! ¡Alto! ¡Mi madre dispara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, men! ¡Ojo, puchiqui! ¡Buah! ¡Reclu! ¡Meno patadón! ¡Héctor Wins! Yo creo, eh. No, no, no. No creo que haya hecho tanto. Como mucho lo habrá hecho dos. Vamos. Vamos, eso creo, eh. Espérate que igual. ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Mira uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira Ángelo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo Ángelo! ¡Que está un fire, eh! ¡Que luego se le da mal, dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué tío más perro, eh! ¡Pues menos mal! ¡Pues menos mal que se le da mal! ¡Sí, sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién me ha tenido una caja en la cabeza? ¡No! ¡Madre de Dios, tío! ¡Ah, por Dios! ¡Este puta madre! ¡Ya está el reclux escondido por ahí, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horrible! Lo va campeando un poco, la verdad. ¡No! ¡Cabrones! ¡No! ¡Joder, mía! ¡La locura que ha habido ahí en un momento! ¡Aquí le pega un pedradote! ¡Aquí le pega un pedradote que flipas! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Dios! ¡Hala, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡Puchiqui! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuándo me lo creo, men! ¡Ibas a por mí! ¡Ibas a por mí! ¡Sí, sí! ¡Por el primero que estaba ahí! ¡Hol! 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 ¡Angelo y Arcano ganó Angelo! ¡Ojo, Puchiqui! ¡Ah, no! ¡Es Puchiqui! ¡Es Angelo! ¡Es Angelo! ¡Es el puto! ¡Hol! ¡Hol! ¡Es! ¡Todo se veía mal! ¡Cuántas cosas me han tirado ahí en el rincón, tío! ¡Ojo! ¡Tía, qué llevas ahí puesto en la cabeza! ¡Tuyo, tuyo! ¡No me interesa! ¡Ojo! ¡No! ¡Ah, que está ahí arriba! 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 ¡El noob! ¡Ojo! ¡Pillacacho, eh! ¡Pillacacho! ¡Hombre! Dread Club está arreglando mucho tiempo, eh. Demasiado, la verdad. ¡Joder, si es que se va a tomar por culo! ¡Se va a la verga! ¡Se va en tierra! ¡Puedes estar quieto, por favor! Sí, sí, para ti voy a estar quieto. ¡Dios! ¡Ah, pero sí! ¡Ya estaba bien, coño! ¡Ahora sí! A ver, venga, vamos allá. A ver dónde salimos. ¡No! ¡Madre, madre! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locurón! ¡Mira, cuchiquita! ¡Uy, sí que es la batería del... ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Casi le vuela del cerebro! ¡Por Dios, matadla! ¡Que me está volviendo loco! ¡Por Dios! ¡Oh, señor Tiraco! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Está aquí el ultraduelo! ¡Uno por arriba, otro! ¡Uy! ¡Es cuestión de no matarnos a nosotros! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha habido traición ahí, eh! ¡Traición en el equipo! ¡Traición, traición, wey! ¡La buena traición, wey! ¡Uy, papá! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Ha dicho! ¡Madre mía! ¡Ha dicho! ¡Madre mía el nivel que hay aquí! ¡Estamos fuertísima! ¡Me ha distraído, hijo puta! ¡Encima! ¡Hasta yendo se me ha tocado los huevos! ¡La concha de su hermana! ¡Uff! ¡Vangelo! ¡Ahí te ha cazado es violinista furtivamente! ¡Pero bien, sí! ¡Mira, Puchiki! ¡Ha dicho! ¡Yo también quiero ese arma! ¡Mira que dos! ¡Duelo de titanes! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, Puchiki! ¡Qué buena esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha vaciado todo el cargador, eh! ¡Sí! ¡Buah! ¡Cartuchazo de Angelo! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡En serio! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! ¡Uff! ¡No! 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 Ese te ha pasado por Puchiki por cianes! Por el barranco Bueno, bueno, bueno. Lo ves al valiñas. ¡Pero ahí ya... ¡Ojo! Uy, Reglux, ¡Oy, Reglux! ¡Y, Reglux! Me ha contado. Me cago la puta, me he puesto nervosio. Cuidado, eh. Puchini se ha vuelto loca. Ha vaciado el cargador solo para mí. Me ha dedicado un cargador. No, no, no estoy seguro. No, no, no. Soy un pobre mollito. Vamos a ver. A esos. ¡Valiente! Yo me tenía que haber ido hace 10 minutos. Es que hay más tensión aquí. Hay más tensión aquí que, vamos, nos cayó un poco de nacer. No, no, no. Última cazadita. Ojo, Angelo, eh. Se me ha resistido el tío perro, eh. Tienes años jugando a esta mierda para que me... para que me... para que me revienten aquí. ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Ya no! Y ese pato morado, eh. Qué mala pinta tiene ese pato morado. Ahí, perfecto. ¡Oh, oh! Hay un patito morado por ahí. Ahora sí. ¿Ese? Ese, ese. ¿Hay un patito morado fingiendo? Sí, eso parece. ¡Arbitro! Ya que no lo dice Violinista, hoy lo digo yo. ¡Arbitro! ¡Ojo! ¡Arbitro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Empate con Reglu! ¡Hemos empatado! ¡Hostia! ¡No me lo creo! Va a haber un puto desempate. ¡No me lo puto creo! ¡Uff! ¡Mira qué niveles! ¡No, tío! ¿Qué anda? Este es el puto arma. ¡Me cago en la vida del Reglu! ¡Los caracoles! ¡Los caracoles! ¡Los caracoles! ¡Los caracoles! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Los caracoles! ¡Chicos! Yo me tengo que ir a cenar y esas movidas. Yo me tengo que ir también chavales. Así que nada, un abracito muchachos. ¡Un abrazo señores! en el stream